250.000 dólares por bajar en submarino para ver los restos del Titanic y hasta 20 millones de dólares por viajar el espacio. Estas son algunas excentricidades que han realizado varios multimillonarios en los últimos años. En 2012, James Cameron, el director de Titanic y Avatar, descendió con éxito al punto más profundo del océano en las fosas marianas. Diseñó y construyó su propio sumergible, el Deep Sea Challenger, junto a National Geographic y Rolex. Tardó siete años. La aventura se puede ver en un documental que tiene el nombre del submarino. Antes de subirse al Titán, James Harding ya había protagonizado varias aventuras. En 2021 descendió a las fosas marianas. En 2019 hizo el viaje más rápido entre el polo norte y el polo sur. Y el año pasado fue uno de los seis tripulantes del quinto vuelo en órbita del Blue Origin. El primer turista espacial que pagó unos 20 millones de dólares por ir al espacio y pasar un par de días en la Estación Espacial Internacional fue Dennis Tito. Y lo hizo en 2001. Desde entonces, se han añadido muchos nombres a la lista de viajeros espaciales. Jeff Bezos y Richard Branson lo hicieron con sus respectivas compañías en 2021. E Elon Musk ha dado un paso más allá al proponer que SpaceX pueda hacer su primer viaje a Marte tripulado en 2026. Hay otros multimillonarios que tienen unos intereses menos comunes. El australiano Cliff Palmer, en 2012, se puso en contacto con varios científicos para intentar clonar dinosaurios y crear un parque similar al de la película de Jurassic Park. Lo de clonar dinosaurios no salió bien, pero Palmer sí que creó un parque temático con 160 réplicas a tamaño real, el Palmer Saud. También empezó un proyecto para crear una réplica idéntica del Titanic, pero por el momento no ha llegado buen puerto.